Bienvenidos amigos del Garage TV a un nuevo episodio de Sub-99. Nos encontramos hoy en el Museo del Automóvil de Buenos Aires, en el barrio de Villarreal, para encontrarnos con el personaje del día de hoy. Se trata de Carlos Leonhardt, de 76 años, apudado El Alemán. Un hombre que a temprana edad comenzó a interesarse por la herrería y el trabajo del metal, y que logró poner el conocimiento adquirido a lo largo de los años al servicio de su otra pasión, los automóviles. Su creatividad puesta al servicio de construir parece no tener límite. Ahora sí, encontrémonos con Luis Spadafora, director del museo, quien nos dará la bienvenida y nos hablará sobre nuestro personaje. Cuando yo miro este auto, por supuesto, me viene la imagen de Carlos, porque así como este auto, muchas cosas que están en el museo. Carlos tiene la virtud de escuchar cada vez que yo le vengo con alguna idea loca. Y cuando le vengo a proponer algún proyecto o algo, él no me contesta nada, no sé si me dijo que sí, que no. Pero al otro día ya viene con una propuesta. Eso se ha repetido a través del tiempo. Para mí es muy difícil hablar de Carlos, porque me va a traicionar la amistad que tengo con él de más de 40 años. Y a través de esos años, él siendo independiente, porque es una persona que siempre hizo lo que le gustó. Es uno de los fundadores de la Asociación Argentina Hot Rod. Ha hecho infinidad de chasis. Es un chasisista nato. Y ha hecho por su mano pasar un montón de autos que uno ahora los ve. Pero en lo que a mí respecta, cuando estuvimos en la construcción del museo y a restaurar piezas del museo, a construir autos, hemos hecho infinidad de cosas. Enumerar la hora me voy a olvidar de muchas. Por ejemplo, cuando un día voy y le digo Carlos, vamos a hacer una moto con un V8. Y él me mira. Y yo, no, no, mirá, el asunto es así. Agarro un cajón, pongo el motor, un cajón de gaseosa, dos ruedas. Y yo, mirá, ves, ahí está la moto. Ahora tenemos que construirla. Y bueno, empezamos a ver cómo se hacía y vamos cambiando ideas. Y él va llevando a la realidad un poco los sueños que uno tiene. Carlos es la persona que me entiende las locuras que tengo. Y eso no tiene precio. Porque llevar adelante sueños a la realidad no es tarea fácil. A Carlos es muy difícil contradecirlo. Cuando él se le fijó algo, no te pongas a discutir porque normalmente la perdés porque te va a demostrar que en un porcentaje muy alto tienes razón. Tiene mucha, mucha creatividad. Y eso es debido a la experiencia. Y aparte no le gusta, hay un tema, no le gusta perder el tiempo con gente que habla y no sabe de lo que está hablando. Él va directamente a los hechos. Con Gonzalo de Quesada y Mamarela, Antonio Mamarela, había un auto que habían comprado para correr en Tesebuenaerense. Y el auto, cuando lo probó el piloto, dice, no, mirá, este se va de adelante, se va de atrás, tiene un montón de problemas. Un día, entonces nos fuimos a buscar a Carlos. Antonio nos va a buscar. Vino con la camioneta, bajó la soldadura, la cizalla, qué sé, se puso. Y empezó a las 6 de la tarde, terminó a las 4 de la mañana, hizo todo el tren delantero. Lo fuimos a probar y el auto andaba una barbaridad. A la semana siguiente, se repitió lo mismo con el puente trasero. La primera carrera que vamos, debutamos, ganamos. O sea, yo me incluyo porque era un equipo. En el campeonato se habían corrido todas las carreras, se habían corrido, faltaban 4 o 5 carreras que las ganamos todas. Y todo el trabajo, el piloto, pero el chasis doblaba, que era una barbaridad. Ese es el loco Carlos, un tipo que sabe, él sabe de lo que toca, él sabe. Él sabe mucho, especialmente de suspensiones, de alineaciones, de todo. Sabe, tiene experiencia. Él está en su mundo. Vos venís y el tipo que está laburando es él. Carlos es mi amigo. Cuando se hace una construcción, se fabrica, o no sé cómo se dice, de un auto de estos, ¿por dónde se empieza? Y tiene que empezar por la base, que es el chasis. ¿Siempre la base es el chasis? Sin el chasis no puede ser nada, tenés que anclar sobre el chasis y tomando referencia, medidas, tenés que medir. Lleva tiempo hacer un auto. Todas las piezas hay que fabricarlas porque no hay nada. Todo lo que hagas en la vida es un desafío. Pero la gente acá del museo confía en vos en hacerlo porque me lo contaron que si no está Carlos, esto no se hace. Es decir, vos ya tenés en la cabeza algo. Eso es toda la vida anduve con auto, de muy pibe, de chiquitito prácticamente. Yo me fabricaba mis propios juguetes a los 7, 8 años. Y hice juguete para todos los pibes del barrio. ¿Siempre sobre la base de autitos? Sí, autitos. Siempre le fabrique a autos, de chiquito. Y el primer karting lo hice con chas de madera. Eso era en el año 52, 53. ¿Qué edad tenés ahora? 76. Tenés que pensar y terminar. Podés hacer otras cosas. En el medio podés te frenar por una cosa que no conseguiste, otra cosa seguís con otra cosa. Pero... normalmente tenés que concentrarte en lo que estás haciendo. Porque una vez que lo dejaste un tiempo, después tenés que pensar a pensar de nuevo. Porque... dejaste hacerlo y estabas en otra cosa, tenés que volver a hilar todo lo que hiciste. Yo cuando termino una cosa, ya tengo en mente lo que voy a hacer de vuelta a otra cosa. Todos los autos tienen su historia y tienen algo en particular. No hay ninguno igual. Son parecidos, pero no son iguales. ¿Te molestan las preguntas? ¿Sos de concentrarte en lo que te... No, al contrario. Porque considero que nadie se lleva a nada. Todo lo que tenés lo tenés que pasar a alguien. Yo lo que sé lo he tratado de transmitir a muchos muchachos, muchos lo aceptaron y viven de eso hoy. Porque en la vida es un ratito nomás. Pasa más rápido de lo que uno cree. Mirábamos en el museo y hay unos cuantos autos que han pasado por tus manos, ¿no? Sí, unos cuantos. ¿Cuáles son los que más te acordás de los autos que hay en el museo que han pasado, que vos has hecho un trabajo de chasis, carrocería, no sé qué? Sí, en la gran mayoría hay. Hasta el museo hice prácticamente. si todos los portones, todos los hice yo. Igual que todo esto, esto lo hice yo. Yo acá, el ascensor, todo eso. ¿Y eso son cosas que vos vos de arquitectura o de arbanilería o de...? No, nosotros, mi viejo, construía también. Él nos enseñó a construir a todos y todos construíamos. Cada uno se construyó lo suyo, pero cada uno construía algo. A mí siempre me gustó hacer cosas. Hay cosas que llevan más tiempo otras menos, pero todo se hace. Solo no se va a hacer nada, mirando no se va a hacer nada. Todo se aprende en la vida. Sobre errores y no errores, pero se aprende sobre la misma vida, te enseña. También depende de la voluntad que tenga de hacer las cosas. Pues si lo haces sin voluntad, no sale nada. yo creo que en la vida no sé si tengo algún oficio, pero lo que hago es de todo. Yo me construyo en mi casa, hago el gas, la luz, todo. Puerta, ventana, la red, todo me fabrico yo. ¿Te gustan los tiempos libres? ¿Te gustan las vacaciones? Sí, pero cuando voy de vacaciones estoy siempre en la cosa buscando algo, siempre estoy en la búsqueda de algo. A mí me alcanza la vida para todo lo que quisiera hacer. Se termina, ¿viste? Mucho proyecto, pero la vida no es para tanto. ¿Te gusta de ayudantes? No. ¿Te gusta ser vos? No, no, yo laburo solo. Porque pierdo tiempo si tengo un ayudante. No por enseñarle, me gusta enseñar y me gusta pasar cosas. Pero cuando yo estoy concentrado en algo lo hago yo. Yo de acá del país admiré una sola persona. Para mí fue el mejor de todos los constructores que hubo. Oresto Berta. No supremo. Era un tipo que estaba más allá que los demás. Vos fíjate, vos ves un trueno, es una autocarrera bueno, inclusive ganó el campeonato en 69 o 70. Pero vos ibas a una carrera y era Berta. En Fórmula 1, en Fórmula 2, en Fórmula 4 después. En todos lados. Fórmula Coda Sur hicieron todo Berta. Hasta los brasileños corrieron todo con Berta. Y todavía está vigente, tiene 80 y pico de años todavía. Sí, lo vi el otro día que estaba bien todavía. Lo que pasa es que uno nunca deja de hacer cosas mientras está en condiciones de hacerlo. Si estás mal no puedes hacer nada, pero si te sentís bien tienes que seguir. Lo que mejor tiene que estar es la cabeza, ¿no? Sí, y la voluntad. Porque hay mucha gente que tiene muchas cosas en la cabeza pero se sientan a esperar y yo no espero, yo me pongo a hacer. Yo soy una persona que tengo algo en la mente y lo hago. No me arrepiento de lo que hice y lo que no hice. Lo he hecho, hecho está y la vida continúa. Mientras la vida hay que hacer. Yo no puedo estar sin hacer nada, siempre tengo que estar haciendo algo. yo ahora al mediodía me voy a mi casa y estoy en el concito hasta las 8, 9, 10 de la noche. Sigo haciendo cosas hasta la noche y a veces sigo y sigo. para mí como compañero de trabajo es excelente es un amigo ya porque hace tantos años que trabajamos juntos que realmente ya es un amigo y nos complementamos porque ya hace tanto que trabajamos juntos y hacemos cosas juntos que a veces ya nos miramos y sabemos lo que vamos a hacer porque ya nos entendemos mucho en realidad y como yo he aprendido con él ya lo interpreto muchas veces lo que sigue de lo que estamos haciendo entonces realmente nos entendemos bárbaros. Él te guía, te lleva, te ayuda, te aclara, te sabe enseñar más en lo que es de él en lo que es su trabajo que es chasis todo ese tipo de cosas. Nunca fui hincha de ninguna marca yo mezclé todas las marcas de los autos para hacer lo que yo quería hacer pero nunca nunca fui fanático de ninguna marca. Para mí en autocarrera hubo muchos autos bueno estoy hablando de un tiempo ido ¿no? Pero para mí la década del 30 fue más que la década del 50. Yo creo que el auto es un momento un sentimiento del momento y después cuando ya lo hice ya no me interesa más y luego busco hacer otra cosa. ¿Es diferente cuando haces un auto para vos o cuando haces un auto para otra persona por pedido? No, tienen que tener la misma responsabilidad porque alguien se va a subir hacia el auto y lo tienen que construir de la misma manera porque si no es un problema eso. yo me levanto desayuno me vengo para acá me voy al mediodía almuerzo algo y sigo en mi casa haciendo cosas tengo muchas cosas para hacer yo hago reparo de todo y hago de todo porque me gusta hacer todo no ando con vueltas ya no quiero grandes compromisos ni obligaciones hasta el todo cosas muy largas por cierto muy largo no, el largo no me interesa pero yo tomo como un ciclo yo vengo acá a las 8 y a las 1 y media a 2 me voy y después es tiempo mío yo siempre digo cuando veo un auto así y este ya está trabajado digo hay que ser especial para restaurar un auto cuando las chapas son tan viejas los motores también mira la chapa envejece relativamente el problema es el tipo de chapa las aleaciones que tiene por ahí son distintas pues hay algunos que son medio aceraditos inclusive son duros para trabajarlos vos por ejemplo empezaste con esto con los jorrot por ejemplo ¿cómo agarraban un jorrot? ¿hecho mierda? o agarraban no, no existía habría que hacerlo inventaban la la revista americana pictorial que se era todo jorrot todo foto de jorrot y ahí sacábamos las cosas pero se construía sobre la base de un un forte foral el auto que te gustaba hacer normalmente los primeros jorrot eran todos sobre base forte vos en que año armaste los primeros el primero que tuve terminado lo armé en el año 69 lo empecé en el 68 y lo terminé en 69 y en enero del 70 me fui de vacaciones cuando era de Tres Ríos y en ese momento era una locura no, no se conocía no se conocía los primeros que hicimos jorrot acá conocidos Jorge Aveleira y no Aveleira lo terminó para la primavera del 69 y yo lo terminé para fin de año no llegué a la primavera yo compré un Formula 1 que no tenía motor pero estaba completo un macerati 57 desarmé todo el macerati para armar un jorrot ¿hoy te arrepentís de eso? si uno cuando es medio joven no piensa en eso yo iba a hacer un jorrot y no me interesó lo que usaba y era con ruedas ruge con todo ni sabes lo que es la vida de ese auto hoy en día no, no, no no, no sé yo lo busqué mucho tiempo no lo pude encontrar más Estados Unidos fue el inspirador de muchísimas cosas que se hicieron porque eso nace con la ley seca lo desarmaban hacían livianito para que sea rápido motores potentes y lo que sacaban de peso lo metían en guisje y la policía no lo podía agarrar porque eran veloces livianitos y eso de ahí sale el jorrot después y se transformó en algo cultural claro en Estados Unidos y después acá no, acá acá copiamos de los yaquis acá y en toda parte del mundo se copió de lo que era el jorrot yaqui porque nace allá no era conocido en otro lado acá decían cafetera pero eran autos tomados de lo que había estoy por armar otro posible pero ya es un desafío distinto ya tenés mucha experiencia no, no es solamente la experiencia tengo buenos fierros para usar ¿sobre qué base lo querés hacer? sobre un plano 28 ¿sos de esos que al jorrot le gusta bien sobrio o te gusta bien recargado? no me gusta más bien sobrio que sea a la vista agradable nada más el farolero eso no no me gusta no es la esencia del jorrot lo bueno del jorrot es que no hay nunca dos iguales porque es un trabajo artesanal no, porque cada uno tiene la idea de lo que quiere hacer y lo que pretende por eso no vas a encontrar ninguno igual parecido sí pero iguales no esto ha todo hecho de cero de cero cero esto es para vos es uno de los desafíos desafío no sé yo digo desafío no sé qué palabra usás vos pero esto es de lo más reciente esto lo acabas de hacer sí pero yo no lo tomo como un desafío lo tomo como qué sé yo yo me baso siempre en lo siguiente si alguien lo hizo uno también lo puede hacer entonces tomé como qué se podía hacer pero que agarraste un plano agarraste una foto no, no eso se hizo el chasis sobre plano conseguimos un plano pero el resto todo hecho sobre de fotos y cosas es un auto que tiene este no precisamente pero está tomado de un auto que fue que fue de Ocar que tuvo mucha historia el de Ocar que ganó fue el argentino que ganó por primera vez un gran premio internacional de Fórmula 1 en el año 48 49 él fue el primero antes que Fanger antes que todos Oscar Garvey Oscar Garvey y ese auto el original existe todavía sí lo tiene en el museo de Valcarce así que tomado la base de eso está hecho este auto hasta con los mismos colores todo eso todo igual o sea cambian algunas cosas que no que se adaptaron para que el auto sea lo más similar posible ¿el otro qué es? es un FIA doble 4 el Alfa S eran cuatro cilindros y el ingeniero Hanno lo hizo con dos cuatro acoplados por eso le decían la obra maestra de Hanno yo por lo menos nací con el carro y el caballo y ahora nacen con la tecla es distinto la niñez distinta la juventud distinta todo distinto nosotros laburamos de chiquito en el campo tenía que laburar era de pibes tenía que ser de bollero lo que sea pero tenía que estar trabajando yo soy nacido en María Luisa en la colonia de Alemania y a los 19 años decir que no me gustaba el campo me diría yo en mi casa hacía mucha herrería de reja y reparaba los arados todo eso lo hacía y bueno digo no esto no es para mí yo busco otra cosa tenía 19 años vine a buscar busqué donde laburar en lo que yo quería en fierrerío y bueno conocí a una persona y habló con otra persona conocida y bueno fui a laburar con él y estuve 3, 4 años con él después ya fui a una cosa quería algo más y después fui a carrocería al detalle fui a Bolivia con él fui a Bolivia también con el detalle cuando puso fábrica allá en el año 65 y 5 no miro para atrás yo voy para adelante mientras tenga cuerda voy a seguir el día que no pueda veremos Dios dirá yo tenía taller en Ciudadela me dedicaba a Sejotro de todo auto de todo tipo yo a Luis le reparé varios también pero llegó un momento que dije no ya está no quiero compromiso tanto tomo los compromisos que yo asumo los cumplo lo que no asumo no corre es un tipo especial sabe mucho tiene mucha experiencia nos ha enseñado no solo de lo que es la construcción de un chasis sino de la historia de los autos es un tipo que le apasiona eso lo lleva en la sangre y cada día que charlamos con él es una cosa que te enseña es un tipo que además es un pan de Dios sabe mucho de todo obviamente es un herrero que volcó toda esa experiencia en soldar y en trabajar el fierro para lo que a él realmente le apasiona que son los autos ¿Quién hizo toda esta reja? Aquel el señor Cabro ¿Las hizo bien o más o menos? No la hizo bien ¿Vos la ayudaste? Yo la ayudé sí hace muchos años ¿Eran jóvenes los dos? Sí 90 años menos Bueno Yo hice muchos autos de Teseo de Narense para muchos pero yo hice siempre la parte de chasis y suspensiones ¿Y después te hacías hincha? Y Teseo Este también hice el que corría cumbia verde que era del negro carro también hice muchas cosas ¿Te hacías hincha del piloto o te daba lo mismo? No, no, no yo no soy hincha de ninguna marca yo mezclo todo Los autos fue mi pasión toda la vida sigo siempre fue lo que me gustó Cuando mirás para atrás ¿Qué conclusiones sacás de lo que ha sido tu oficio? Que siempre hice lo que quise nunca me salí o sea hice cosas que por supervivencia es el laburo que tenés que hacerlo yo no viví de los autos toda la vida era un hobby mío pero nunca me arrepiento de lo que hice en la vida ¡Suscríbete al canal!